La luna, esta ballena, soñé de un palacio, un paraíso lleno de amor. Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco, bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco. Bailando, bailando, amigos adiós, adiós. El silencio loco, bailando, bailando, amigos adiós, adiós. El silencio loco, bailando, esta ballena, soñé de un palacio, un paraíso lleno de amor. Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco. Bailando, 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 amigos adiós, adiós el silencio loco. Bailando. Bailando. La luna, esta ballena, soñé de amor. Sí señor, una emoción. Bailando, 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 amigos adiós, adiós el silencio loco. Bailando. 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 Bailando Bailando Bailando